Hoy en Cara a Cara analizamos los temas del día metidos de lleno en la campaña y nos visita el Fiscal General del Estado. Comenzamos. Enrique Toussaint. Nueve de la mañana con cinco minutos. Te recuerdo que estamos en vivo, en Cara a Cara a este martes de semana Pascua 3 de abril, tomándole el pulso a las campañas electorales rumbo al primero de julio de 2018. Muchas noticias que se han generado desde ayer en la noche hasta hoy. Por la mañana primero, la conferencia de prensa matutina de Ricardo Anaya, muy temprano, habló de migración, criticó la postura de México frente a los Estados Unidos en este tema, luego de algunas revelaciones que suponen que Donald Trump está poniendo, digamos, el Telecán o supedita la renegociación del Telecán a que México haga algo en materia de detener las drogas y los migrantes para que no lleguen a los Estados Unidos. José Antonio Mir que sigue o que repite esta idea de que quiere debatir sobre las declaraciones patrimoniales. Sin embargo, Mir todavía no presenta su 3 de 3 y Andrés Manuel López Obrador que está recorriendo algunas partes del país y que no deja muy en claro su postura sobre el aeropuerto de la Ciudad de México. El lunes decía otra cosa, el martes cambió, ayer parece que abre la puerta que si hay alguna validación técnica, pues el aeropuerto de la Ciudad de México se pueda construir. Algunos de los últimos puntos que tenemos de la elección presidencial, de las últimas propuestas y debates que se están poniendo sobre la mesa en este periodo ya formalmente de campaña. Eduardo González, profesor del Tecnológico de Monterrey, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Un saludo, buenos días. Bueno, tú eres un especialista, Eduardo, y has dedicado la mayor parte de tu vida académica a estudiar el tema de la migración. Está en el centro del debate después de las declaraciones de Donald Trump, del tuit de Donald Trump de hace algunas horas. Y también Ricardo Anaya ya habló de este tema en su conferencia matinal, pero no parece haber como muchas ideas nuevas, ¿no? Sí, yo creo que pues le siguen dando vueltas a lo mismo, una especie nuevamente como de moneda de cambio. El asunto migratorio, en donde pues ni el país donde los expulsan, que es México, hace lo necesario para que se queden aquí en esta tierra en condiciones de vida adecuadas. Y tampoco el país que los recibe, en este caso Estados Unidos, pues establece condiciones legales que favorezcan pues su estancia en mejor situación. Y creo que lo que hemos estado leyendo y viendo sobre este tema es simplemente las mismas posturas muy huecas sin aterrizar, no solo por parte de Trump, sino también por parte de la clase política mexicana, en donde no dicen nada, absolutamente nada a favor de los migrantes mexicanos. Pero yo creo en este tema, no sé qué opines, Eduardo González, que no hay mucho más que propiciar un contexto, un entorno en México en donde existan oportunidades y se respete el derecho de los mexicanos a no migrar. Digamos, eso es lo que puede hacer un gobierno mexicano y por supuesto ser mucho más firme a la hora de defender los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Sí, creo que ahí ese es precisamente el punto. Cuando nosotros discutimos el asunto migratorio, lo que debe de estar en la parte central de esto es que en México se les dé el derecho a no migrar, se les dé condiciones de vida dignas para que se queden aquí. Y si en todo caso deciden irse, pues entonces sí hablaríamos de una decisión migratoria y no de una obligatoriedad migratoria. Y por otro lado, bueno, pues sí, que también el gobierno mexicano, cuando sea necesario, pues levante la voz para defender a los con nacionales que viven en Estados Unidos. Pero fundamentalmente lo primero que hay que hacer es darles las condiciones para que no se vayan. Decían ahí en su conferencia matinal que México ha sido muy tibio en este tema. ¿Te parece que ha sido en esta negociación del Tratado de Libre Comercio de supeditar el Tratado de Libre Comercio a la agenda migratoria y de drogas? Yo creo que no solamente con el asunto migratorio y de drogas, sino de manera general, incluso lo he comentado en el programa, me parece que en la mesa de negociación sobre el Telecán solo está la voz cantante del gobierno de Estados Unidos. Ellos deciden los temas, las discusiones, lo que es prioritario, lo que no. Y el equipo negociador que manda México, pues simplemente pareciera que va a escuchar las nuevas disposiciones cada que se sientan a negociar. Incluso en el último, uno de los últimos tuits de Donald Trump, dice, bueno, ya tendrán buenas noticias del Telecán en 15 días. Es decir, sí, parece que a mediados de abril, ¿no? Sí, pero todo es a partir de lo que ellos terminan. O sea, pareciera que son mirones de palo el equipo negociador mexicano. Bueno, negocian más con Kushner que con Trump, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, en ese sentido, pues sí, habría también que tomar en cuenta el poder que tiene el yerno en relación a... A las decisiones que se toman en la Casa Blanca, ¿no? Por supuesto. Eduardo González, sobre el asunto este del debate sobre patrimonios, ¿qué opinas? ¿Te parece sensato? Es interesante porque lo promueve José Antonio Mil, pero José Antonio Mil no ha presentado, es el único de los cuatro candidatos presidenciales que no ha presentado su 3 de 3. ¿Crees que sea un ejercicio interesante, un debate sobre los patrimonios de los candidatos? Bueno, yo comentaría aquí dos cosas, Enrique. El primero sí, desde luego que más allá incluso de un debate como tal, creo que sí le hace bien a nuestra democracia, pues la claridad y la transparencia de los recursos que tienen no solo los candidatos presidenciales, sino la clase política. ¿Pero se necesita un debate para eso? No, yo creo que no llegamos al asunto del debate. Un 3 de 3, bien hecho y ya, ¿no? Que cumplan el 3 de 3, ya nos damos por bien servidos. Lo que sí llama la atención, pues es el tuit en donde Ricardo Anaya reconoce que la riqueza, los bienes materiales que posee Margarita no están a discusión. Es decir, contigo no es la bronca. Yo avalo que tú tienes un modo digno. Una fortuna bien habida, ¿no? Así es, y no Andrés Manuel y Ricardo Anaya que no han contestado. Creo que en ese contexto lo que más llama la atención en estos dos últimos días es la respuesta de este, a la posición de Margarita de subirse a ese debate. El financiero publica ayer una encuesta, Eduardo, en donde habla de cómo votarían, si hoy fueran las elecciones, cómo votarían los millennials, es decir, todos aquellos que nacieron a partir del año de 1980, es decir, que tienen menos de 38 años. Y sorprendente porque más del 50% apostaría por Andrés Manuel López Obrador. Tú eres profesor universitario, profesor del TEC. ¿Ves a los jóvenes en esa tesitura? Pues mira, yo no, lo que yo veo aquí con mis estudiantes no alcanzo a... A medir eso. A medir, sobre todo que fuera tan alto el 50%. En mis grupos, en los salones, en los pasillos, sí hay voces, muchas voces a favor del proyecto de Andrés Manuel, pero no pensaría yo que llegara a la mitad del salón de clases. Al 50%, así es. Oye, y sobre el tema del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿entiendes la postura de Andrés Manuel? Porque al principio dijo que se cancela porque se cancela, luego que no, que se va a hacer una mesa técnica. Ayer en una rueda de prensa afuerita, o más bien en una de estas intervenciones banqueteras del candidato, decía que no, que si los empresarios demuestran que es factible, pues entonces sí, empuja al aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Entiendes para dónde va Andrés Manuel con este tema? Pues no, la verdad, la verdad a mí me parece que es una discusión. No es que no sea una discusión importante construir un aeropuerto de ese tamaño en nuestro país. Ya el aeropuerto de la Ciudad de México está viejo, Eduardo, ¿no? Claro, sí. O sea, esa parte creo que... Lo sufrimos. No está discusión. Lo que sí me parece es que en términos de las diversas problemáticas que tenemos en nuestro país, a mí me parece que los candidatos deberían de estar discutiendo y reflexionando cosas de muchísimo mayor alcance que la construcción de un aeropuerto. Y además de eso, tampoco terminar con este asunto de, bueno, convénzanme, así como si a mí me convencen, entonces yo palomeo que se siga haciendo el aeropuerto. Yo creo que ese y seguramente otros errores más políticos que irá cometiendo el candidato de Morena necesariamente le van a impactar en la intención del voto de una parte importante de la población. Yo creo, y lo hemos dicho en muchos espacios, que sigue siendo el peor enemigo de Andrés Manuel, el mismo Andrés Manuel. Pues según las encuestas es el único que puede, o sea, el peje es el único que puede derrotar a Andrés Manuel, ¿eh? Así es, y yo creo que con posiciones y con discusiones como esta del aeropuerto no abona su candidato. Antes de despedirte, Eduardo, para empezar la entrevista con el fiscal general del Estado, en Jalisco pues inició el asunto del sincretismo con el PAN, Lomeli habló de no vivir en casa Jalisco, Alfaro ayer tuvo su evento de la refundación, Miguel Castro en Plaza Fundadores presentó el domingo pasado su proyecto, ¿algo que te haya llamado la atención de los primeros días de campaña? Pues no, hasta ahorita me parece que a nivel templete estamos teniendo pues lo que cada época electoral, promesas huecas, faltan los cómos, y yo les pediría a todos los candidatos que antes de lanzar propuestas para el nuevo gobierno, que se dieran al ejercicio de explicar las condiciones en las que se encuentra el Estado, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué explicación le dan a la situación en la cual vivimos hoy en Jalisco? ¿Por qué? Porque a partir de la explicación que ellos den de la situación en la que hoy vivimos, a partir de ello podemos encontrar el sentido de sus propuestas y la manera en la cual ellos pretenden solucionarlo. Y sorprende que llevamos 15 días hablando de desaparecidos en Jalisco y ni una propuesta. Sí, pareciera que los que están desaparecidos son las autoridades encargadas. Y los candidatos también, ¿no? Así es, me parece que eso es fundamental y es un tema muy grave que no solamente las autoridades, sino como bien lo mencionas, los candidatos necesitan comenzar a abordar. Doctor González, gracias, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Buena mañana con 15 minutos, al regreso comenzamos nuestra conversación con el fiscal general. Buena mañana con 19 minutos, estamos en Cara a Cara. Te recuerdo, Whatsapp 33 18 80 76 41. Raúl Sánchez es el fiscal general del estado y está con nosotros esta mañana. Raúl, ¿cómo estás? Buen día, a la orden, igual a todos tus radioescuchas. Difícil hacerte venir, fiscal. No, nada de eso. Tal vez porque tú no andas en campaña. Si estuvieras en caballa, tal vez sería más fácil hacerte venir a un espacio como este. Raúl Sánchez, sobre el asunto de los desaparecidos, ¿por qué no comenzamos con ese tema? Con todo gusto. ¿Qué resultados tienen de la investigación en el caso de los tres estudiantes del CAF, del Centro Audiovisuales de Estudiantes 5? Lo que sí te puedo decir, Enrique, que está todo el personal de la fiscalía abocado al tema de localización y ubicación y encontrar los tres jóvenes. Esa es la prioridad, es el tema más álgido del señor gobernador y es la instrucción de que nos aboquemos todo el personal tecnológicos y humanos a la localización de ellos. ¿Qué saben? ¿Qué saben todavía? O sea, ¿qué saben ya de este caso? Sí, tenemos dos líneas de investigación muy avanzadas. Esperamos rápido. Estamos agotando todas las investigaciones tecnológicas de campo, de investigación personales, para poder pronto lograr su ubicación y localización. ¿Cuántos detenidos hay? Detenidos, en realidad, en relación a los tres, no hay detenidos. ¿Ningún detenido? Ningún detenido. ¿Cuántos? Han sido detenidos de una manera aleatoria, ¿no? Que han tenido relación con el caso, más no con la privación de estos tres jóvenes. Pero supimos en Semana Santa que se había detenido uno. No, pero no en relación a eso. Era nada más un testigo. Así es, por ejemplo, es el que traía el celular, que encontró el celular hasta no saber que efectivamente cómo lo encontró, dónde lo encontró y ver y acreditar su situación personal de que no tenía nada que ver con esta relación. Pero, de alguna manera, tenemos que ser muy acuciosos en toda esta investigación. Sé, fiscal, que no puedes revelar muchas cosas de la investigación. Es una investigación que tienen que llevar en secrecía por las condiciones del caso. Pero, ¿la línea de investigación, digamos, más sólida que tienen? ¿Tiene que ver con el quién organizado? ¿Tiene que ver con policías? ¿Tiene que ver con quién? Es una línea de investigación que está relacionada con la actividad de un joven en específico y bajo esa línea estamos trabajando. ¿De uno de los tres jóvenes? De uno de los tres. Pero cuando dices actividad, ¿a qué te refieres? Su forma personal de actuar, su familia, su relación. Estamos trabajando precisamente para ver cómo encontrar ese vínculo y poder localizarlo. Estamos trabajando arduamente en esa situación. ¿Entonces hay algo de delitos detrás? No, no podría decir de delitos. ¿De su entorno familiar, podemos decir? Estamos buscando por esa razón, ya que los otros dos jóvenes, de alguna manera, pues tenían poco de vivir aquí. No tienen relación mucho con Jalisco. Uno, los dos son... Bueno, los tres son de fuera, ¿no? Pero uno tenía más arraigo aquí que los otros dos. Que es Salomón, ¿no? El que dices. Un joven. Uno de los tres. Bueno, ¿por qué estaban los jóvenes en Tonalá, fiscal? Estaban haciendo un trabajo audiovisual en las grabaciones. Eso sí es cierto. Sí, sí es cierto. ¿Y se estaban hospedando en algún lugar en Tonalá? No, en una casa particular. Pero en Tonalá. En Tonalá. ¿Y esa casa particular es de alguno de los tres jóvenes? Es una casa particular de un familiar. De un familiar de los tres jóvenes, que entiendo que por ahí va el asunto. Desde un joven, familiar de un joven. Sí. Donde duraron desde el domingo hasta el lunes. Ahí haciendo trabajos relacionados con su carrera. Filmaciones, grabaciones. Proceso publicó un reportaje sobre el asunto donde vinculaba a la tía de uno de ellos. ¿Por ahí va el asunto? No podría yo revelar las líneas de investigación. De acuerdo a lo que han investigado fiscal, ¿hay policías de Tonalá involucrados? Se está investigando todo el mundo ahorita. Todo el mundo, hasta incluso de la propia institución. Todo el mundo somos investigados y todo el mundo son investigados en relación a este asunto. Es decir. Desde el momento en que, cuando dieron la primera noticia, no dieron la primera noticia. Todo se está investigando. Por el relato que pudimos conocer de parte de ustedes y también que se publicó en la prensa fiscal, parece que estos, quienes levantaron a estos jóvenes, quienes se llevaron a estos jóvenes, actuaban casi en total impunidad. Es decir, parecía que alguien los estaba protegiendo. Pues de alguna manera, de acuerdo a las declaraciones de las tres jóvenes, eso manifiesta. ¿Y ustedes han encontrado algo por ahí? Se está investigando todo, no podría decir, pero se está investigando todas esas líneas de investigación. ¿Te dice algo el presidente municipal fiscal sobre este tema? Le has preguntado, oye, ¿qué investigaciones hace? ¿Ustedes tenían detectada, por ejemplo, que la policía de Tonalía estuviera infiltrada? No, no, no estamos nosotros bajo ese tema. No te podría decir que esté infiltrada, más te repito, todos estamos siendo investigados. Desde el momento, quiénes eran las unidades que estaban circulando por esa área, quién era el responsable de esa área. A esa hora se está investigando todo. Nada más para entender el caso fiscal, y tampoco me gustaría que pasemos mucho tiempo, porque entiendo que para los familiares es difícil esto. Muy difícil. Y lo que más les importa es que sus familiares y que los tres jóvenes estén con vida. Claro. Pero, ¿el caso te está llevando a alguien cercano a uno de los tres jóvenes? Estamos investigando. ¿Puede haber involucramiento de policías en la protección de estos delincuentes que levantaron? No te lo podría afirmar ahorita. Pero es una línea de investigación que tienen abierta. Estamos investigando todo. ¿Qué pasa con los desaparecidos en Jalisco? Fiscal, es un asunto que tiene que ver preponderantemente con el crimen organizado, con autoridades policíacas, con temas familiares. Digamos, en términos generales, ¿por qué hay más de 3 mil ciudadanos desaparecidos en Jalisco? Pues, fíjate que aquí Jalisco ha sido un estado que ha tomado de frente el problema. El problema no ha buscado minimizar el asunto, ni clasificar, ni no registrar, ni no decir... A partir de 2015, porque antes, en 2015, se negaba el tema, como que no existía. Pero ahorita es público, o sea, ser quien es de parecido, que exista un número, un contador, una carpeta de investigación, que exista la certeza y legalidad de quién está y quién no está. Yo creo que este es un problema social de todos y tenemos la obligación, la autoridad de responder y la sociedad de saber lo que estamos haciendo, porque es un problema que no podemos negar ni de decir que no existe cuando sí existe. Es de frente y dar de frente a la cara de que hoy se tienen estadísticas, desde que al momento que llegue, dice una persona, se hace su expediente, se hace su carpeta de investigación y se empieza el proceso de investigación y localización. 3 mil 60 personas. En porcentajes, ¿cuántos tienen que ver con el crimen organizado? ¿Cuántos no tienen que ver con el crimen organizado? ¿Cuántas son desapariciones forzadas por la autoridad en términos porcentuales? Precisamente se está haciendo un análisis a raíz de la creación de la nueva fiscalía en la dirección de análisis y contexto, de hacer ese análisis, ¿no? La dirección de análisis y contexto es analizar el entorno social de cada uno para poder focalizar, ver cómo está, qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes, con nuestros ciudadanos, cómo, qué está sucediendo con ellos, para ir tomando las políticas públicas. Se está haciendo ese análisis a través de la creación de la nueva fiscalía de desaparecidos, que es la primera en el país que toma de frente el problema, que reconoce de frente el problema. Este es un... hay que reconocer al señor gobernador que tumbó esa valentía de decir en Jalisco es necesaria una fiscalía de desaparecidos y se está haciendo análisis de esos, todos los desaparecidos. Supongo que cada uno de estos 3.060 ciudadanos tienen una carpeta de investigación abierta. Claro, claro. Mi pregunta es, para saber exactamente por qué está surgiendo este problema o por qué existe este problema, ¿tiene que ver con crimen organizado? ¿Tiene que ver cuántos casos son de desaparición forzada, por ejemplo, de policías? Precisamente lo que te digo, la dirección de análisis y contexto es la que está haciendo, o sea, busca analizar si es de desaparición voluntaria. Pero ahorita no lo sabes. Ese está en estudio, precisamente, esa dirección, dependen de ella 25 personas, las cuales están haciendo un estudio consciente, completo, muy particularizado de cada uno, para buscar definir las políticas públicas en favor de cómo debemos actuar ante los desaparecidos. Anunciaron hace algunos días, creo que fue el viernes, previo a la Semana Santa fiscal, que ofrecían un millón de pesos a quien diera información sobre el caso de estos tres jóvenes. Y tengo entendido que después el gobernador lo extendió a todos los desaparecidos, a los más de 3.060 ciudadanos. Así es, a todo el que proporcione datos concisos para la localización de ellos. ¿Cuántos detenidos hay fiscal por haber desaparecido algún ciudadano? ¿Cuántos detenidos en este momento están pagando penas? Bueno, así, lo que más recuerdo, por ejemplo, tenemos dos en Tequila por desaparición forzada, que están sujetos a la investigación, que están detenidos en Tequila, 19 en Vallarta, y hay otros aquí, no te podría recordar exactamente, pero sí hay detenidos que están en proceso. ¿Sabemos cuántas sentencias hay fiscal sobre este tema? Todavía no, a lo menos que yo tenga conocimiento en mi etapa y mi investigación, estamos en proceso. Es una prioridad del gobierno de Aristóteles, lo dijo. Claro, claro, es una prioridad. ¿Y por qué nada más se presupuestaron 17 millones para 2018? Bueno, lo que se presupuesta es lo que se regulariza ahí, pero yo sí te digo una cosa, que está presupuestado todo el presupuesto de la Fiscalía General del Estado para lo que se ocupe. Ahorita los recursos públicos y los recursos personales y tecnológicos no tienen limitancia, son de la Fiscalía y todo se aplica para ese tema. ¿Cuántos agentes del Ministerio Público están abocados día y noche a resolver estos casos? Ahorita te puedo decir que el mínimo de este asunto deben de andar como unos 100, 120 personas. 100, 120 solamente dedicados al tema de los desaparecidos. Y toda el área, toda la Fiscalía desaparecidos. ¿Qué pasó, fiscal, con Teresa Medina en particular? Ustedes hicieron pública a la Fiscalía la versión de que ella daba un paso al costado por motivos de salud, pero nunca vimos ninguna interpretación, yo incluso la busqué personalmente para contar, no encontré ningún tipo de... ¿Qué más pasó? Desconozco, desconozco yo qué haya pasado. Podría, o sea, sería de mi parte... ¿A ti no te comunicó nada? No, no, y además yo era fiscal regional en ese momento. Fiscal regional en ese momento. Yo no, quien tuvo comunicación fue con mi antecesor, quien lo tuvo ese acercamiento, no te podría decir yo, ¿qué circunstancias la llevaron a tomar esa decisión? Quiero pensar en lo que dijo que era... Pero ella no lo dijo, lo dijo la Fiscalía. No, porque de ella nunca tuvimos ninguna declaración. Fiscal, y sobre el tema de la Fiscalía de Desaparecidos, ¿cuándo podemos tener la cabeza de la Fiscalía? Es decir, ¿cuándo vamos a ver que se elige a la persona que reemplaza? Espero que el día 14 concluya la convocatoria. Ahorita están en un examen práctico los que están concursando para ser fiscal de desaparecidos, hombre-mujer, y ahorita están en esa etapa. Yo creo que a más tarde el día 14 esperemos ya tener. Las organizaciones y las asociaciones de familiares se inconformaron por varias personas que están participando en este proceso. Seguramente sabes quién. ¿Crees que sería correcto que personas que están señaladas por la sociedad civil podrían llegar a ser fiscal de desaparecidos? Yo creo que ahí sería que la sociedad civil conozca a las personas, quiénes están, cómo tienen, quiénes son, para poder asumir o quieran asumir esa responsabilidad. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de poder asumir y querer asumir algunos de esas responsabilidades. ¿Pero no crees que ya los conocen y por eso están diciendo que no son los adecuados? Es cuestión de decir y adecuar y saber el por qué dicen que no, ¿verdad? ¿Pero no ves que podría ser un impacto muy fuerte para la institución que llegue alguien sin la credibilidad de las víctimas? Pues yo creo que es aceptable. Por eso está el Comité de Participación Social que se está encargando precisamente de llevar ese proceso. Antes de pasar otro tema. Si te fijas, el señor gobernador ya había habido una convocatoria, la desechó para dar... Le pasó a la participación, ¿no? O sea, donde ese Comité de Participación Social pues tiene la encomienda responsabilidad de llevar a cabo ese proceso transparente para elegir a la nueva o el nuevo fiscal. ¿Qué sabemos de los tres italianos desaparecidos? Seguimos buscando, seguimos el área de investigación, precisamente el área foránea, encargada ahorita de esa investigación, de buscar y seguir buscando a los italianos. ¿No se encontró nada? Hasta el momento no. Estamos con el fiscal Raúl Sánchez. Escríbenos 3318-80-7641. Nueve de la mañana con 36 minutos. Te recuerdo que estamos en vivo con Raúl Sánchez Jiménez, fiscal general del estado que hoy nos acompaña aquí en cara a cara. Fiscal, ya pasaron algunos días de que hicieron la intervención en la policía de Tlaquepaque y en ese momento existía el debate sobre si era realmente un montaje político o ustedes tenían pruebas de que la policía de Tlaquepaque estuviera infiltrada. ¿Por qué ya pasaron varios días? ¿Por qué no hay ninguna orden de aprehensión? ¿Por qué no se ha iniciado ningún procedimiento contra policías que estaban operando una nómina del crimen organizado? Seguimos investigando. Hay un detenido. Sí tenemos un comandante detenido. ¿Un comandante? Sí, es actualmente detenido. Y seguimos haciendo trabajos de investigación en relación a esa corporación. ¿Entonces intervenieron toda la policía para solamente localizar a un comandante intervenido? No, fue nada más para que se viera que con el trabajo de inteligencia de trabajo, una vez que asumimos la responsabilidad de la policía municipal, que sí se puede bajar el índice delictivo, que sí hay manera de bajar el índice delictivo y que sí hay oportunidad de responder a la sociedad. Bueno, ya volvieron. Ya hubo homicidios por Tlaquepaque. Por eso. ¿Por qué? O sea, dices que porque ya volvieron los policías. Cuando nosotros actuamos y extrañamos la responsabilidad de la vigilancia, se demuestra que si actúas con una misión y visión, una operatividad con estrategia y mando y conducción, los resultados se dan. ¿Pero una intervención de este calibre para una detención? No, no fue una detención. Simple fue por una área de investigación que traíamos de un alza a la delincuencia, de demostrar que si actuamos de una manera conjunta, los tres estados, los tres niveles de gobierno, Federación, Estado y Municipio, lo logramos en favor de la sociedad. ¿Entonces la idea era intervenir? Porque los índices de criminalidad estaban subiendo. Estaban subiendo. Hay que intervenir en Zapopan, hay que intervenir en Guadalajara, hay que intervenir en Tlaquemurco. Pero tenemos un área de investigación en relación a eso. Tan es que había 170 compañeros que no habían aprobado los exámenes de control y confianza. Se está haciendo una investigación también logística. O sea, esto fue un trabajo en conjunto, fue un acuerdo que se llevaron a cabo entre las instituciones para poder regresar a los compañeros a la policía. Otros se quedaron en capacitación, otros están en... Ya volvieron los policías, 863 ya están de regreso. Ah, sí. Duró 11 días. No, todavía hay unos en capacitación. ¿Cuántos quedan en capacitación? Están, si no mal no recuerdo, ciento y tantos. Ciento y tantos. De estos 863 fiscal... Pero no eran 863 los que estaban. ¿Cuántos fueron? 700 y... No había 500 y tantos, si no mal no recuerdo. Los que fueron a capacitarse. Los que estaban en capacitación no estaban todos. ¿Cuántos elementos ustedes tienen sospechas que pueden estar relacionados con el crimen organizado? Estamos investigando, hay ciertas... Yo no te podría decir los números. ¿No hicieron, fiscal, eso precisamente para investigar? Estamos... Sí, precisamente. Y esperemos pronto dar resultados de otras investigaciones que traemos de unas situaciones ahí de Tlaquepaque y otros municipios. Así como, sin término, también hubo una detención del director de seguridad pública de Tlaquepaque, que también fue detenido. Precisamente, una desaparición forzada. ¿Quién... ¿Qué cártel o qué célula criminal estaban infiltrando a los policías de Tlaquepaque, de acuerdo a sus investigaciones? Pues, yo no te puedo decir qué cártel ni qué célula, pero sí te puedo decir que han infiltrado a algunos. ¿Cuántos? No te podría decir. A ver, me decía el comisionado de seguridad pública que eran pocos. Sí, yo no te podría decir el número, porque sería aventurado decir unos 50 mil o todos, ¿no? Sería aventurado y yo no puedo dar esos números ni puedo afirmar esos hechos que estamos en una etapa de investigación. Porque si yo digo, es uno, son 50, son 100... Entonces, ¿va a haber más órdenes de aprehensión? ¿Va a haber más detenciones? Estamos investigando. ¿Cuándo anunciarán esto, fiscal? Una vez que se concluyan las investigaciones. Sí, sí, puedes entender, fiscal, que quien nos escucha debe pensar, pues esto fue político. No, perfectamente no. O sea, acaba una sola detención. No es político, ni va a ser político, ni actuamos con política. La Procuración de Justicia, la Seguridad Pública no puede actuar bajo un sistema de política. Debe de actuar bajo un sistema de apoyo a la ciudadanía y certeza a la ciudadanía. ¿Te consideras conveniente el trato que se le dio a la alcaldesa, a Marilena Limón, fiscal? Es decir, intervenir poco después de las 7 de la mañana, llamarle hasta después de las 5 o 6 de la tarde, de tu parte. No, no, hubo un acercamiento. Bueno, ya no entraba en esa política. No, 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 es de protocolo. Sí hubo acercamiento, pero al final de cuentas, si tú actúas de una manera diferente, o sea, tienes que llegar y actuar. Y una vez pedir, se ha hecho con las demás policías. Se ha hecho en esa manera. Es que por eso lo digo, en el caso de Tlajomulco, hubo mucha comunicación con el presidente en aquel momento, Alberto Uribe. Incluso hubo un comunicado conjunto sobre qué se quería hacer. Alberto Uribe había aceptado, incluso aquí en entrevista con nosotros, que tenía problemas para sacar a muchos policías de esta nómina del crimen. Ya había habido... Pero con la alcaldesa no hubo esas consideraciones. Esa ya la había pedido, ya varias veces había pedido la intervención, ella de la Policía Municipal. Varias veces Marilena Limón había pedido la intervención de la Policía Municipal. Ella había manifestado eso. ¿En qué espacio lo hizo? ¿Lo hizo contigo personalmente o con el gobernador del estado? Ante otra autoridad. ¿Por eso, con el gobernador del estado? Ante otra autoridad. Pero entonces me estás diciendo que antes de la intervención lo había pedido Marilena Limón. Así es. Ahora, fiscal, con el caso de Ocotlán y Tlajomulco, ¿cuántas órdenes de aprehensión hay por la intervención de esas dos policías? En esas dos policías está siguiendo las investigaciones en el área de Vistaduría y Tlajomulco. En Tlajomulco ya ha habido detenciones, ya hay policías que están siendo procesados en base a esas investigaciones. De Ocotlán seguimos con las investigaciones también. ¿Y en este momento la policía de Tlajomulco y Ocotlán no está infiltrada por el crimen organizado? Yo no te podría afirmar que sí está o que no está, porque los actos son de momento a momento. O sea, hoy puedes decir... ¿Pero entonces ya soltaron la policía sin saber si sigue estando infiltrada? No, 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 sin saber. Hasta el momento en que estaba, no estaba. Pero ahorita si me preguntas qué han hecho, cómo están, si se ha logrado infiltrar, yo actuamos bajo el momento que estamos conociendo. Ya después, ya es responsable de cada persona. Pues ahorita, por ejemplo, la policía de Tlajomulco sigue igual de infiltrada que hace... No, no, no. Hasta lo que tuvimos conocimiento, no. Se está investigando lo que se está haciendo, más no te puedo afirmar de que está infiltrada. Si alguien llega y los quiere corromper o los quiere actuar o quiere caer en un acto de corrupción, ya es una forma personal. Nueve muertos en Jalostotitlán el domingo por la noche fiscal. Así es. Un policía muerto entre ellos. Tristemente. ¿Qué pasó en Jalostotitlán? Han sido tres enfrentamientos los que ha tenido la policía de Jalostotitlán, que está actuando valientemente el director en contra de la delincuencia de una manera certera y contundente. Son tres eventos los que ha tenido. Una vez una persecución de los detenidos, en seguida donde fueron a balacear a dos unidades de la policía, donde resultaron tres policías que ya están bien y hoy con este evento nuevamente. Entonces es un municipio que está actuando de una manera contundente en contra de la delincuencia y ahí se demuestra que lo ha hecho de una manera contundente. ¿Y puede? Digo, sobre todo porque me imagino que la policía de Jalostotitlán no va a tener ni las mejores condiciones ni el número de los propicios. Pero el Estado le ha dado el apoyo y se le está dando el apoyo logístico, material y ahorita con apoyo de la Fuerza Unida. ¿Ustedes están ahí? ¿Están ahí con ellos? Claro. En el caso de Jalostotitlán. Claro, contundente. Ahorita ya hay una partida de la policía de la Fuerza Rural. ¿Regional? Regional. Ahí con Jalostotitlán dando apoyo y respaldo. ¿Por qué? Porque ya son varias unidades las que han tenido con daños severos. Enfrentamientos. 30% más homicidios que en 2017, fiscal. Y en 2017 ya llegamos a límites no vistos desde que hay registro. Si sigue la tendencia podemos terminar 2018 con 1,800 homicidios en Jalisco. ¿Qué pasa? ¿Cuándo veremos que estos indicadores van a la baja? Estamos actuando de una manera contundente. Lo que sí yo digo, Jalisco está trabajando en cada uno de los casos que tenemos conocimiento. Ser contundentes en las investigaciones. Ser contundente en contra de la delincuencia organizada y con quien cometa un delito. No vamos a bajar la guardia. Vamos a actuar de una manera frontal y contundente en contra de ellos. No se han bajado los robos a vehículos desde 2014, desde finales de 2014. Fiscal, ¿quién está detrás de este aumento de robo de vehículos en la metrópoli? Precisamente estamos ahorita actuando de una manera con el área de inteligencia, hacer focalizar por cuadrantes dónde, cómo, a qué horas, bajo qué circunstancia para actuar con objetivos. ¿Son pandillas, células? ¿Quiénes son los que están detrás de los que roban autos? Por lo regular son células delictivas, porque ahorita uno te roba el carro, luego a las cuadras ya va otro cuando tú reconoces. Pero parece que el modus operandi es distinto antes. Antes te robaron el vehículo tal vez para revenderlo en algún lado. Así es. Y ahora, por las características de los vehículos que se están robando, parece que más bien son para ser utilizados por los delincuentes. La mayoría. Si te fijas, hemos detenido muchos, por ejemplo, en Jalocetlán, vehículos que localizamos, que todavía traen hasta las placas originales. Ni siquiera las cambian. Este es cuando menos le cambiaban placas. Bueno, eso habla de la impunidad con la que actúa. Si hoy traen hasta esas placas, entonces tenemos que ser más contundente y dar más resultado en favor de la sociedad. Vamos al corte, 9 de la mañana con 47 minutos. Al regreso le traslado tus preguntas al fiscal general. 9 de la mañana con 49 minutos. Le trasladamos tus preguntas y comentarios al fiscal general del estado que está con nosotros esta mañana. Bueno, y que agradecemos. Si en algún momento hicimos la crítica de que no venías, pues ahora agradecemos que estés aquí. Gracias. Y nos permitas hacerte todas las preguntas. Gracias. Jorge Cárdenas de Uber dice, preguntas concretas y respuestas ambiguas. Dice, este fiscal no tiene idea de nada. Te dice Jorge de Jorge Cárdenas. 7-2-36, se agradece la visita del fiscal, pero lamentablemente nos quedamos igual. 7-9-14, este es uno de los carros que según les tocó en el sitio 74, pero no creo, los permisos son para abrir a las nuevas. Esta es una transa, a ver si me aclaras un poquito tu mensaje, no sé si estás haciendo un reporte. Gracias. 7-0-9, no contamos con ninguna protección de manera contundente con este fiscal. Gracias, excelente programa. 7-4-0-7, Enrique, no tiene caso que invites a este señor, todo se está investigando. Bueno, a la fiscalía le toca investigar, fiscal. Claro. Dice Javier Solís, pero ojalá nos hubiera dado más datos. Javier Solís, hola, buenos días. ¿Por qué los del PRI echan tanta mentira? ¿Tú no eres afiliado al PRI? Al final de cuentas, ahorita soy fiscal y yo no estoy echando ninguna mentira. ¿Pero eres afiliado al PRI? ¿No? Soy un ciudadano más. 13-50, buen día. No conoce otra palabra más que la de contundente y no te puedo decir. ¿Qué pensará el Ejecutivo en ponerlo en ese cargo? Javier Preciado, Enrique, una pregunta. ¿El fiscal en dónde están los policías? Diario circulo por esta ciudad y digo, caray, ni en los tacos se les ve. ¿Están bien los rondines, el patrullaje, policías municipales, estatales? La policía municipal le corresponde al municipio. Nosotros somos la investigación, traemos la investigación de los delitos. El patrullaje le corresponde a las policías municipales. La prevención, nosotros somos la investigación y persecución de los delitos. Es decir, ¿pero cómo has visto? ¿Has visto que los policías municipales están cumpliendo su labor de patrullar? Claro que se quejaba el exfiscal Eduardo Almeida. Así es, yo he visto que en algunos municipios el patrullaje es poco, no es contundente. Precisamente es que se debe de trabajar bajo los tres niveles de gobierno para trabajar de una manera más eficaz y eficiente, donde el ciudadano se sienta más tranquilo y más seguro. 27.40, buen día. ¿Qué seguimiento están dando al caso de Pavel Mendoza de Bosques de Santa Anita? Es también un mensaje que nos ha llegado mucho, también un caso de desaparición. Todos los asuntos están investigando. Si lo checamos, con gusto te doy la información de qué avances se llevan, que acuda con nosotros, que acuda con el doctor Dante Aro, y le damos la información veraz y oportuna de los avances que se llevan en ese y en cualquier otro asunto. Moisés Valerio preguntó, un solo detenido, ¿en serio se sienten eficaces en el caso de los estudiantes del CAF? ¿Algo más que nos puedas decir? No, 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 simple, o sea, no, recordemos que hoy con el debido proceso tenemos que ser muy precavidos en qué información da. Cualquier información que se dé de acuerdo al debido proceso y al nuevo sistema de justicia penal puede ser en contra incluso del ciudadano que pueda ser ofendido. Usted vio, fiscal, que en el caso de César Ulises, que lamentablemente se quitó la vida, se filtró una carta, una carta personal de él. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Están investigando el caso? Porque eso también, no solo por el debido proceso. Todo se está investigando, o sea, no podemos filtrar nada que sea en perjuicio y en contra de un ciudadano. Por la parte de una víctima y creo que quedó todavía más golpeado. Cualquier persona está obligada a reservarlo y reservarnos cualquier acto o conducta que afecte, no a su familia o a cualquier entorno social de ellos. En el caso de Uber, yo te puedo decir, el último asunto donde un chofer de Uber fue privado de la vida, existe ya un detenido. ¿Ya hay un detenido? Ya, pues claro. Hemos trabajado con contundencia en algunos casos y cómo ha salido con la coordinación que tenemos con la empresa Uber, que fue la que nos proporcionó los datos del último servicio y fue como logramos localizar y detener al responsable de ese homicidio. ¿Y por qué fue? Por robarlo. Por robarlo. Jesús te pregunta, ¿cuántas tienditas han cerrado? Supongo que a narcotienditas se refieren. Se ha actuado de una manera eficaz y en coordinación con diferentes policías y con la Policía Federal Preventiva en contra de la proliferación y comercialización de ese tipo de actividades. Las tienditas, se dice tienditas, pero son puntos de venta. Digamos, de narcomenudeo sobre todo. 0907. Bueno, Enrique, ahorita hablamos tres desaparecidos, pero ¿qué pasa con los miles de personas desaparecidas y con las que se reportan día a día y que por negligencia no se dan a conocer de manera oficial? Es deprimente e inútil el servicio de seguridad por el cual los ciudadanos estamos pagando con nuestros impuestos como los salarios de toda la gente encargada de seguridad pública que por lo visto es incompetente en su servicio e inoperante donde siempre tratan de criminalizar a la persona desaparecida para lavarse las manos por pura dignidad si no pueden renuncien. Sobre el resto de desaparecidos fiscal, ¿qué tan probable es que se vayan dando resultados y vayan apareciendo? Se siguen trabajando, podemos checar las estadísticas. A día a día te podemos demostrar que encontramos gente y seguimos encontrando gente desaparecida y la llevamos a su domicilio y con sus familiares. O sea, no es un solo caso el que estamos trabajando, sino son todos los que se están denunciando y los que tenemos. En el caso de Carolina Fiscal, que también se reportó como desaparecida, estudiante de Ciencias de la Salud, ¿qué pasó con ella? ¿Qué ha declarado? ¿Qué te ha dicho? Esa señorita nos manifestó precisamente que fue localizada también en base a las investigaciones. Bueno, ella apareció, ¿no? Sí, en base a la investigación la localizamos. Precisamente que ella manifestó que fue privada de su libertad, que duró más de 24 horas en un vehículo, tapada, y se le está haciendo la investigación, dando el apoyo psicológico para lo que pueda tener de una forma personal, logre sobrellevar en su vida cotidiana y no tener alguna cuestión psicológica contraria y que pueda hacer con su buen actuar en la vida. Tony de León, cuando un funcionario dice que no pide revelar información, que no puede revelar información, es que no tiene nada, ni mueven un dedo, no les interesa, solo dicen seguimos la línea de investigación y no hay avance, y al final le dan carpetazo y se olvida el asunto. Esperemos que no pase con los desaparecidos de Jalisco. Pati Alcalá, buenos días. Le pido al señor fiscal, atiende la desaparición de Isa Cristina. Desde septiembre del año pasado no se tiene noticias de ella, dejó en el desamparo a tres hijos. La fiscalía solo nos pregunta, no de una sola pista. Se decretó la alerta ALBA, número de carpeta 49419. Por favor, atiendan, te dice Pati Alcalá. Con todo gusto, si me das un número telefónico, me comunico con ella de una manera personal. Yo ahorita se la paso directamente. Con gusto y la invito a que acuda y le demostramos lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo y si tiene otro dato, con gusto nos abocan. 95, 97, buen día señor Enrique, con un tema tan sensible, tan importante, señor debería de echarle más ganitas y más actitud y mucha mayor preparación al responder las preguntas. Todo desconoce, nada sabe ni tampoco está seguro. Entonces, si no sabe, ¿a quién le exigimos respuestas? Un verdadero, no puedo decir eso que estás diciendo. Señor gobernador, le exigimos, elija con mayor cautela la gente, gente mucho más preparada para estos cargos. Gracias por tu comentario. Dice Víctor González, te agradezco mucho por tu comentario. Luis Manso nos dice, no hay ningún candidato bueno para Gober, dice Luis Manso. Tenemos a un sobrino desaparecido desde hace dos meses y las autoridades no han podido dar respuesta a esto y la incertidumbre nos está matando día a día a sus papás. Luis, si nos puedes pasar un poco más de datos sobre el caso, de forma particular, yo aquí se lo traslado al fiscal directamente. Bueno, dice Carlos, qué pena de muerte para los delincuentes. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero... Digo, el ciudadano manda. ¿Pero tú estás de acuerdo con eso? No, no, yo no. Al final de cuentas, nosotros estamos obligados a aplicar la ley. Y las leyes que existan son las que vamos a aplicar. 4188, buenos días. Es abrante la necedad y apatía de este fiscal. En solo 11 días se investiga en una corporación. Se pregunta, ¿cuándo se investiga la desapopante? Pregunta, Erick Ambriz. Ahorita estamos trabajando en terminar las investigaciones que tenemos en contra de Tlaquepaque para poder tomar una decisión diferente. Nos dice 7428, eso es eficiencia, la fiscalía todo lo está investigando, buen programa. Sergio Álvarez, me negaron el servicio de investigación porque tenía que pagar casetas para llegar a mi domicilio. Yo tenía que darles dinero para que fueran... Sergio, si quieres nos aclaras un poquito a qué te refieres. Diego Íñigo, te pregunta por María Fernanda. También caso de desaparición. Si nos recuerdas un poquito el apellido, también ahorita se lo trasladamos. Mafer, ¿no? Bueno, también te damos más información. Están viendo sobre el caso 8755, nos reporta choque en la salida del túnel de Avenida Hidalgo. Nos dice también Víctor Hugo Hernández. Yo revisaré la carpeta del comandante de Tlajomulco al que se refieren. Va a salir en juicio oral, no hay pruebas contundentes para aprobar la responsabilidad. Supongo que es del de Tlaquepaque. Va a salir en juicio oral, no hay pruebas contundentes para aprobar la responsabilidad de lo que se le está acusando. Recordemos que todavía tenemos la etapa de investigación. Daniel Gómez Table, el invitado no está diciendo nada o respondiendo nada. Esperemos que cuando se estén ya con vida estos tres estudiantes, espero que nos platiques más. Así es, como los esperemos darlo. Y al final de cuentas estamos para servir a ti y a la sociedad y a todo el mundo. Nos vamos mañana a las 9 de la mañana. Tenemos programa especial, está con nosotros el gobernador del estado para hablar de distintos temas. Entre ellos está Lendán, que está aquí muy cerquita en Expo Guadalajara. Y el jueves tenemos nuestra primera mesa de coordinadores de la elección presidencial en Jalisco. Para que nos escuches. 9 de la mañana, mañana.